¡Ey! ¿Qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch. Twitch.tv diagonal Mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. A ver, a ver, veamos. Aquí está, el oscuro iceberg de Instagram. Eh, Mau, si hago una tardeada en Coautitlán y Scali, te jalas. Va, güey. Va, va, va. Dicen que ahí está Lomero Bueno, güey. Se ha convertido en mucho más que una plataforma para compartir fotos y videos. Desde su lanzamiento en 2010, ha transformado la manera en que nos comunicamos, nos conectamos y proyectamos nuestras vidas al mundo. Sin embargo, detrás de los filtros perfectos y las imágenes... Puedes ver, por favor, sí. Instagram arruinó una generación, güey. ...de curadas, Instagram también alberga un lado más oscuro. A medida que la plataforma ha crecido, también lo han hecho las cosas y los secretos que la rodean. Por lo que hoy, en el iceberg de este... Güey, pregunta que nada que ver. Si el Paco Casco y el Puccini se sacan el Anastasio, ¿cuál de los dos sería más oscuro? ...la red social. Veremos desde la manipulación de la percepción y los efectos negativos en la salud mental, hasta los misterios de cuentas enigmáticas y sucesos que llevaron a homicidios y atroces actos criminales. El Paco. ¡A la verga! ¡El Paco es real! ¡No, pues está cabrón! ¡El Alexis! ...hay una comunidad dedicada a la exploración urbana, donde los usuarios entran en edificios abandonados, túneles y otros lugares... ¡Ey, Chino Death! ¡Gracias, te anoto! Algunos de estos exploradores han encontrado cosas inquietantes, como mensajes crípticos, artefactos extraños o incluso indicios de rituales, que han generado teorías de conspiración. Hasta septiembre de 2024, Cristiano Ronaldo es la persona más seguida de la plataforma, con más de 630... En algún punto también fue creo que Justin Bieber y... ¿Cómo se llama? La de las Kardashian, güey, una de esas, güey. ...millones de seguidores y quien ha mantenido esta posición durante un buen tiempo. Siguiendo lo de cerca está Lionel Messi, con más de 500 millones de seguidores. Otros personajes destacados entre los 10 más seguidos incluyen celebridades como Selena Gomez, Kylie... ¿Selena Omis? ¿Por qué? Güey, yo creo que solo fue como por el hype que hubo durante cierta época. Es que hubo una época muy clave de la internet en que las cuentas se atascaban de seguidores muy cabrón. Por ejemplo, como por ahí del 2016. Entre 2014 y 2016, no recuerdo exactamente en qué año, cuando tú te creabas una cuenta de YouTube, al inicio te preguntaba tus intereses. Y si tú le ponías, me gustan los videojuegos, por default, así por default, te suscribía a... PewDiePie, Vegetta, el Rubius, Willyrex, etc. Lo mismo con Twitter. Cuando te creabas una cuenta nueva de Twitter y le ponías en tus intereses, me gusta... O sea, digamos lo mismo, los videojuegos. Igual, te tiraba el follow a PewDiePie, Vegetta, Willyrex, el Rubius y tal. Y supongo que lo mismo pasaba en Instagram. Entonces, sucedía que muchas cuentas... O sea, mucha gente que se hizo cuentas en esa época, o que ya era más o menos famosa en esa época, de repente sus cuentas tienen una atascadez absoluta de seguidores. Muy, muy cabrón, güey. O sea, algo ya muy degenerado. Jenner y La Roca, cada uno con cientos de millones de seguidores. La foto con más me gusta en Instagram actualmente es una imagen de Lionel Messi sosteniendo el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Esta foto fue publicada después de que Argentina ganó el Mundial en diciembre de 2022 y ha acumulado más de 75 millones de likes. Es icónico, no como me chico. Cole Sprouse, famoso y reconocido actor, tiene una cuenta completa dedicada a atrapar personas que intentan tomarle fotos. Esta se llama Camera Duels, o en español, Duelo de Cámaras. Acumula casi 5 millones de seguidores y actualmente tiene aproximadamente unas 70 publicaciones. Está cagado. Pinche viejo desquacerado a la verga. Miquela Sousa, es un proyecto que empezó en 2016. La cuenta relata una narrativa ficticia en que se presenta Miquela, un personaje de animación de ordenador que es una modelo, que comercializa varias marcas, principalmente de moda. Como herramienta de marketing, Lil Miquela ha sido presentada como un personaje a favor de los productos de fashion y marcas de lujo, como Calvin Klein y Prada. Aún así, el personaje se encuentra en pugna con otros proyectos digitales. En 2017 salió a recorrer las calles de Los Ángeles como un prototipo de robótica, ya que tuvo mucho impacto por las redes sociales e intentaron crearla de carne y hueso. Actualmente tiene más de 3 millones de seguidores. Güey, la gente del futuro, o sea, tú no vas a entender a tus hijos. Tú que estás viendo el stream, no vas a entender a tus hijos en unos 20 años cuando de repente tu hijo llegue y te diga, papá, mi novia es una inteligencia artificial. Estamos enamorados y nos vamos a casar a la verga. Güey, no mames. No mames. Güey, no vas a entender en 10 años cuando tu hijo te diga, papá, mi vieja me acaba de dejar por una inteligencia artificial a la verga. ¡No, güey! En 2019, una videobloguera china se convirtió en el centro de burlas en internet después de luchar con un pulpo con vida que había intentado comerse en una transmisión en vivo y que quedó pegado a su cara. En el acto, se la puede escuchar gritar de agonía cuando el pulpo le agarra la cara, a lo que la videobloguera tira con tanta fuerza que al final del video se ve que su mejilla sangra. Los pulpos son conocidos por usar sus poderosos tentáculos y ventosas para atrapar a sus presas y, como en este caso, defenderse del peligro. Este es el nivel 2. El Fyre Festival fue un evento musical de lujo que se llevó a cabo en 2017 y que se convirtió en uno de los mayores fracasos en la historia de los festivales. ¿Pero qué es eso? Organizado por un joven empresario y un rapero, el festival fue promocionado como una experiencia exclusiva. Tiene los filtros de moderación predeterminados, sí. La cagué. ¡Muy de huevos, de huevos! ¡Y el pedo! ¡Muy de huevos, de huevos! ¡Muy de huevos, de huevos! Cuando los asistentes llegaron al Fyre Festival en abril de 2017 después de adquirir costosas boletas, descubrieron que la realidad estaba muy lejos de lo prometido. En lugar de villas de lujo, encontraron tiendas de campaña de emergencia. La comida consistía en sándwiches de queso servidos en cajas de plástico y no había... ¡A la ve! ¡Güey, qué puta mierda! ¡Qué puta madre! ¡Güey, esta mierda es de hospital, güey! ¡Puta comida de hospital a la verga! ¿Qué coño es esto, güey? ¡Virga, encima es como pan integral, güey! ¡Chingas a tu madre, güey! ...suficiente infraestructura para alojar a todos los asistentes. Muchos de los artistas que habían sido anunciados cancelaron sus presentaciones y el personal del evento estaba mal organizado y escaso. Después del primer día de festival, el evento fue completamente cancelado y los asistentes quedaron varados en la isla sin suficiente transporte para regresar a casa, lo que generó una crisis... ¡Y murieron, no mames! ...bajo la atención mediática a nivel mundial. El fracaso del festival tuvo graves consecuencias legales y financieras. El joven empresario fundador fue arrestado y acusado de fraude, por lo que en 2018 fue sentenciado a seis años de prisión por estafar a los inversores y asistentes del festival por millones de dólares. ¡Virga! Además, se ordenó que pagara 26 millones en restitución. Güey, va a sonar como mega raro lo que voy a decir, pero... Güey, es que yo creo que hasta para clavarte varo, o sea, tienes que ser un poco inteligente, güey. O sea, yo creo que un cabrón inteligente, o sea, te puede estar chingando y se puede estar robando tu varo y tú ni te das cuenta, güey, porque es un hijo de puta, güey. O sea, es un hijo de puta. Encontró la manera de cómo... De cómo... Que tú recibas lo... Más o menos, o teóricamente, con lo que se debe de cumplir y aún así se está clavando varo, güey. Aún así, pero güey, es que este güey sí se mamó. O sea, sí se mamó real. Real, yo creo que este güey pudo clavarse varo... Pero se mamó, o sea, se lo quiso llevar todo y... Ya está, o sea... No, 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 no... O sea, sí se pudo haber clavado varo, güey, pero de manera más inteligente, güey. De manera más inteligente. Como el gobierno... Güey, lo del gobierno... Está cabrón, güey. Eso yo creo que es punto y aparte, güey. Entre los usuarios adolescentes, Instagram es la plataforma de redes sociales más popular, después de YouTube. Incluso tienen una política de no desnudez, que restringe casi todo tipo de desnudez, con excepción de pinturas y esculturas, lactancia materna y cicatrices post-mastectomía. A pesar de la política de no desnudez de Instagram, una organización que busca defender a los niños de contenido inapropiado y dañino en Internet, informó sobre cinco maneras diferentes en la red social que permitían encontrar contenido para adultos. A ver, ¿cuáles son? A ver, infórmenme a mí esas maneras. ...explicito, por lo que era relativamente sencillo tener acceso a estos videos de alto tono. A ver... Instagram no tomó ninguna medida, y a día de hoy es posible seguir encontrando este tipo de contenido, como un caso que veremos más adelante. Güey, ¿cómo? A ver, ustedes que saben mucho, ¿cómo? Las teorías principales de por qué este contenido sigue presente varían, ya que hay gente que dice que están ganando dinero manteniendo el material explícito en sus sitios, y otros que aseguran que simplemente no tienen el personal necesario para responder de manera eficiente al material marcado como inapropiado. En 2022, la casa de moda... ¿Buscas culos Free Fire? ...enciaga fue muy criticada por unas fotos publicitarias que muestran a modelos infantiles posando con ositos de peluche con temática fetichista y que han sido calificadas de indecentes. En las imágenes, los osos parecen llevar arneses de cuero y otros artículos asociados con prácticas sexuales. La publicación en redes sociales de las imágenes, que formaron parte de una campaña para promocionar... ...bus cayó un overwatch, roll 34. ...a su gama de accesorios desató una oleada de críticas. Valenciaga eliminó las imágenes y aseguró que tomó medidas contra los responsables de las mismas. ¿Pero qué? ¿Quién es el responsable? Pues tú, güey. ¿Qué pedo? ¡Cabrón! ¡No mames! Perdón, soy Valenciaga. Hicimos una campaña de mierda. Mataremos a los responsables. Güey, o sea... Pues sí, son ellos mismos. El cabrón apuntándose con una pistola. ¡Vamos a encargarnos de los responsables! ¿Qué? ¿Pues quién es? ¡Cabrón! Si eso lo publicaron, o sea, eso es su campaña, ¿no? Esa fue su campaña de ese momento, güey. O sea, técnicamente todo el equipo de Valenciaga estuvo trabajando para lanzar esa campaña, ¿no? O una gran parte del equipo, una gran mayoría. O cómo funciona, güey. Mason Greenwood es un futbolista inglés que fue objeto de un caso legal altamente publicitado en 2022. Mason era considerado una de las jóvenes promesas del fútbol inglés y jugaba como delantero en el Manchester United, pero en enero de 2022, fue arrestado por la policía bajo sospecha de abuso y agresión tras las acusaciones hechas por su entonces novia, Harry Robson. Las acusaciones surgieron después de que ella publicara imágenes y audios en Instagram que aparentemente mostraban al jugador agrediendo la física y verbalmente. ¡Damn! El 30 de enero de 2022, Greenwood fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza. Luego fue acusado formalmente de intento de agresión y comportamiento controlador y coercitivo. A pesar de que los cargos fueron retirados, la reputación del jugador quedó gravemente afectada, salió por la puerta de atrás del Manchester y a día de hoy se encuentra en el fútbol profesional de Francia. Y como dato curioso, se reconcilió con la mujer que lo expuso y siguen juntos. ¡Hijos de... güey! ¡Hijos de su puta madre, güey! ¡Virga! ¡Virga, güey! ¡Virga! No hay nada más cabrón en esta vida, güey. Que te fundan y... o sea, se fundan y luego regresan, güey. ¡Hijos de puta! ¡Red Lion! ¡Oh, sí! ¡Gracias! Gracias por la sub, güey. Gracias por la sub. Ahora te doy el giro. ¡No! O sea, que lo corrieron del Manchester, güey. Casi lo meten al bote, güey. Le jode casi la carrera. O sea, a ver, no neguemos que a lo mejor, o posiblemente, no sabemos porque al final retiró los cargos, pero... Creemos que él también hizo cosas, güey. Pero sea cual sea el caso, güey. ¡Luego regresa! ¡Güey! ¿Qué pedo? Nunca hay cosas que son difíciles de entender, güey. Es amor verdadero, güey. No lo entenderías. Ok. Ok. En abril de 2014, el reconocido actor, James Franco, coqueteó con una joven de 17 años en Instagram e intercambió varios mensajes con ella a través de la plataforma. Instagram. Luego de que la joven publicara los mismos, Franco se disculpó por haber tenido un mal juicio y afirmó que había aprendido la lección. Según los mensajes publicados, la chica le dijo que tenía casi 18 años y rechazó sumariamente la solicitud de Franco de reunirse en persona. En marzo de 2019, una modelo de Instagram, llamada Kelsey Turner, también conocida como Bad Barbie, tuvo una pelea con un psiquiatra infantil que la había estado apoyando económicamente. La pelea se intensificó hasta el punto en que Kelsey y su novio lo golpearon hasta acabar con su vida. A la verga, güey. Aunque la red social generalmente elimina contenido que muestra desnudez, hace una excepción para las fotos y videos de este contenido. Sin embargo... Güey, yo la neta, mira, no quiero sonar muy persinado, güey. O sea... Pero ¿por qué alguien realmente quisiera ver a mamás amamantando a sus bebés? O sea, a no ser que neta sea un canal científico y de como instrucciones e indicaciones y lo que sea. O sea, solo en un caso en específico en el que neta sea un canal full ciencia, full conocimiento aquí. O sea, todo lo demás sí es fucking morbo y sexualidad. O sea, están sexualizando literal el amamantar bebés, güey. O sea, siento que la neta, no quiero sonar muy persinado, pero yo la neta sí pienso que eso sí debería estar prohibido a la verga y no debería existir. Y no se debería de permitir a la verga, güey. Porque creo yo que en la gran mayoría de los casos sí se está haciendo con morbo. O sea, en el 95% de los casos, güey, es morbo, 5%. O sea, a lo mejor sí es como algo de ciencia o conocimiento, lo que sea, güey. Anatomía, yo que sé. Pero, güey, todo lo demás es puro morbo, güey. A menudo aparecen reportes de que en medio de las búsquedas de contenido de lactancia se escabullen videos lésbicos en gran cantidad de cuentas. En marzo de 2017, alguien publicó una foto de dos niños posando con el texto Un día habrá un tirador en la escuela de Bradford. Debido a la naturaleza de la publicación, la escuela preparatoria Bradford en Charlotte, Carolina del Norte, Abatió a los niños antes de que se les ocurriera hacer una pendejada. No te imaginas. Consideró un problema grave, por lo que todos los estudiantes que dieron click en el botón de me gusta de la publicación terminaron suspendidos de la escuela durante tres días. Aparte de esto, afortunadamente no pasó a mayores y nunca hubo un trágico suceso en esta escuela. Solo por darle me gusta a la virga. El movimiento de aceptación de la gordura es un movimiento social y político que busca combatir el estigma asociado con el peso y promover la aceptación y respeto hacia las personas... Alexmart99, gracias por la sub. Te anoto, te anoto aquí en la lista. ...de todos los tamaños y formas corporales. Surgió en la década de 1960 en los Estados Unidos como una respuesta a la discriminación y los prejuicios contra las personas con sobrepeso u obesidad, pero a día de hoy, es muy fácil de ser testigo del mismo en plataformas como Instagram. El movimiento de aceptación de la gordura también ha enfrentado críticas, ya que algunos argumentan que podría promover estilos de vida poco saludables al normalizar la obesidad, un problema que muchos expertos médicos asocian con una serie de riesgos de salud. Chabauna es una cuenta bastante... Eso sí creo que es algo debatible. O sea, creo que hay un punto en eso de que... De que... O sea, no sé. No sé si siento que lo que sea que diga hoy me va a meter en pedos. Pero el punto es que... O sea, yo creo que eso sí es... Tiene como su debate. O sea, porque por un lado yo creo que sí está bien sentirte bien y a gusto con tu cuerpo. Y... Y tener aceptación y que nadie te joda. Pero... También es importante cuidar de tu salud. Los dos son importantes, güey. Pero... Lo que sí creo es que estar jodiendo a alguien solo todo el tiempo por el simple hecho de... Pues estar subido de peso... Pues es una mierda. O sea, realmente es una mierda. Güey, afortunadamente creo que, por ejemplo, el late se lo tomaba con humor. Pero... Sí había veces en los que yo decía de que, cabrón... Es preocupante, güey. O sea, no sé. O sea, como que muchas veces sí me preguntaba de que cómo se sentirá el late. De que... Cuando estaba gordito. De que todo el tiempo le estén diciendo de que... Que gordo. Que no sé qué. Que tal. O sea, yo lo veía bien. O sea, yo lo veía que se lo tomaba con bastante humor. Porque en el fondo él sabía que en cualquier momento... Pues sí podía bajar de peso, ¿no? Y lo hizo. Se puso bastante fuerte. Pero... Pero... Güey. O sea, entre todas esas risas y humor... ¿No habrá habido algún momento en el que Neta sí se haya sentido mal? O sea... No habrá habido... O sea, no habrá habido un momento en el que Neta haya dicho que... Verga, güey. Porque... O sea, es verdad que bajó de peso, ¿no? Pero fue como... En el tercero o cuarto intento. O sea, pero según yo había tenido como otros intentos antes. Que no... Tuvieron buenos resultados. Entonces... También está... O sea, siento que... O sea, y yo hasta como amigo y como parte de la comunidad de gente que lo veía así... Pues sí me siento como un poco... Mal. O arrepentido. Porque siento que sí... Estuvo como feón... Como... Promover eso... En la comunidad, güey. La neta. La neta. Digo, en el caso del ATE, pues bueno, no... Tal vez no le afectó tanto. O eso es lo que él dice. Y pues le daba risa y tal. Y él lo aceptaba. Y pues bueno, si él lo acepta, pues al final es la... Al final de cuentas es la persona que tiene como la última palabra acerca de... Su peso y de cómo se ve y tal. Pero... Pero siento que de nuestra parte, como amigos y como comunidad... O sea, sí estuvo feo de no saber si la afectaba o no. Y aún así estarle como ahí... Molestando por su peso y todo eso. Entonces, pues sé que tu arrepentimiento ya no vale. Ya la cagaste. Pues me vale verga, güey. A mí me vale verga, güey. O sea, al día de hoy, o sea... Solo lo reflexiono en el pasado. Me vale ver. Igual ATE sigue siendo mi amigo y... Me llevo de huevos con él. O sea, igual ya valió verga. O sea, ya... Sea lo que sea, ya valió verga. Ya pasó, ya ni está gordo ni nada. Pero... Tal vez solo como reflexión, pues... Pudo haber... Acabado mal, güey. O sea... Acabó bien. Se lo tomó con humor. Bajó de peso y tal. Y fue una historia que terminó bien. Y no pasó nada. Pero pudo haber terminado mal. Es como cuando alguien se cae... Y ya que viste que no pasó nada... Te cagas de risa y reflexionas acerca de su caída. Pero... Si alguien se cae y se rompe su puta madre y va al hospital... Entonces ahí sí está serio. Y ahí es donde dices de que... Verga. No hubiéramos dejado que... Este cabrón se cayera o se resbalara. O sea, no pasó nada. Y ya nos cagamos de risa. Y ya pasó. Y ya bajó de peso y todo. Pero maybe... Maybe sí se... Salió de las manos esa situación, güey. Es a lo que voy, ¿sabes? No sé si entienden mi punto, güey. A lo mejor estoy siendo un poco... Un poco... Pendejo al... 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 Al agarrar las palabras correctas. Pero no sé si entienden mi punto. Extraña y curiosa. Su objetivo es publicar fotos de una cabeza de Barbie sin cuerpo... Con dos inexplicables manos de plástico que salen del cuello... En todo tipo de situaciones... Desde comer un almuerzo... Hasta tomarse fotos con sus mejores amigas... Que también están sin cuerpo. La cuenta actualmente cuenta con 18 mil seguidores. Llegamos... Güey, ¿por qué está... Tiene 18 mil seguidores? ¡Qué puta mierda! ¡Vamos a nivel 4! Lofi Piches, también conocida como Brittany Johnson... Es una influencer que se volvió viral por admitir que quería acabar con la vida de su bebé recién nacida. A la verga. Muchas veces bromeaba diciendo que la vendió... Que le había quitado la vida... O que había hecho que unos hombres le hicieran actos horribles que no puedo mencionar... A la verga. Pero básicamente... Muchas cosas repugnantes. La situación se puso tan seria que llamaron a la policía muchas veces... Y su caso se hizo tan conocido que su cuenta de Instagram fue permanentemente cerrada... Y de hecho... Cada vez que intenta unirse de nuevo a la plataforma... Su acceso es denegado. ¡Fuck, güey! Existen cuentas con contenido muy extraño que aún no ha sido eliminado de la plataforma. Dijeron a MP3 gringa. Algunos ejemplos podrían ser TikTok Hill 70... Que tiene una fotografía muy gráfica de unas heces... O la cuenta Chamina Arranzi... Que tiene lo que parece ser heridas de cuerpos después de algún accidente. A la verga. Una joven de origen germano iraki... Identificada como Charabán, de 23 años... Fue acusada junto a su novio de protagonizar uno de los homicidios más controversiales de los últimos años. Charabán habría buscado intensamente en Instagram a otra persona que se le pareciera... Para luego juntarse con ella, ejecutarla y fingir su propio fallecimiento. La víctima de este atentado fue la bloguera de belleza de origen argelino, Kadit Ha... ¿Por qué? Quien tenía un gran parecido físico con la protagonista de este caso. ¿Pero por qué? Datos revelados por la policía detallaron que la presunta autora del crimen se contactó con ella por Instagram, para decirle que tenía unos productos de maquillaje que podían ser de su interés. Interesada en recibirlos, la víctima aceptó la propuesta. Charabán y su novio habrían ido a buscarla en un automóvil, para después llevarla a un bosque y ejecutarla con un elemento cortopunzante. Preocupados porque esa noche Charabán no llegó a casa, sus familiares alertaron a la policía alemana y salieron a buscarla por los alrededores, y fue ahí cuando encontraron el auto con lo que pensaban que era su cuerpo. Si bien, en un inicio confiaron en que era ella, posteriormente la autopsia reveló que se trataba de otra mujer. La pareja acusada de este violento episodio fue detenida pocos días después, y aún siguen en juicio, pero al parecer se resolverá pronto, y pasarán sus vidas en prisión. Pero ¿cuál era el objetivo de fingir su muerte? O sea, se supone que quería matar a alguien que se le pareciera, para luego ella fingir su muerte. O sea, ¿qué hay detrás de eso, güey? Mau tenía razón, de un momento a otro pasó la muerte. Ajá, ¿de qué pasó? Yo sé que, en esta cuenta, en el Instagram se empezó la aceptación del sobrepeso, no sé qué. Esta vieja asesinó otra vieja, güey, el búho de un momento a otro se perturba bien cabrón, güey. Una joven pareja homosexual proveniente de Armenia, identificada en las redes sociales como Arsén y Tigran, tenían una relación bastante intranquila, en su mayoría por los comentarios de odio, asco y violencia que recibían en Instagram. Debido a esto, en el año 2022, publicaron una foto de las manos de ambos, junto con un anillo de compromiso, y el siguiente mensaje. Final feliz, las decisiones sobre compartir las fotos y nuestros próximos pasos las tomamos los dos. Acto seguido a esto, los dos jóvenes se lanzaron de un puente, perdiendo la vida en el acto. Desde entonces, la publicación se ha visto inundada de homenajes y palabras amables hacia la pareja, pero cuando estaban vivos, todo era diferente. A la verga, güey. Güey, es que cómo debe ser la sociedad de Armenia, güey, no mames. ¿Quién es de Armenia? ¿Quién es de Armenia? ¿Arnold Schwarzenegger es de Armenia? Güey, dice que Kim Kardashian es de Armenia. ¡Ah, cabrón, güey! Dice que Steve Jobs también es de origen de Armenia. No idea, güey, pero debe ser una sociedad bastante cerrada a la verga, güey. ¿Ustedes conocen a algún famoso de Armenia? En 2022, dos primos americanos jóvenes iniciaron una transmisión en vivo en Instagram, en el baño de una fiesta a la que asistían. Ya en vivo, se muestra muy gráficamente como Paris Harvey, de 12 años, presiona accidentalmente el gatillo de un arma que llevaba consigo, por lo que termina ejecutando a su primo de 14 años. Segundos después, e impactada por el suceso, se ejecutó a sí misma y falleció en el mismo baño. No mames. El trágico incidente tuvo lugar en Misurí, Estados Unidos. ¿Hirgapur? En el año 2020, Justin Bieber estaba realizando una transmisión en vivo por Instagram, a lo que decidió agregar a una usuaria que se estaba autocomplaciendo a sí misma, y que no tenía puesto nada de ropa. Por lo que cuando fue agregada de sorpresa a la transmisión, se escondió de forma instantánea. Qué amable, qué amable el Justin Bieber, qué amable el Justin Bieber, cabrón, no mames. Qué pedo a la verga, qué pedo. Qué pedo a la verga. Ahí te va un salivazo el escupe. Salvador Rolando Ramos fue un estudiante del Instituto Ubalde que vivía en la localidad homónima. Según sus compañeros y amigos, era tartamudo y tenía asigmatismo, por lo que era acosado a menudo. Tenía pocos amigos, además, se metía en peleas a puñetazos con sus compañeros, peleas en las que en ocasiones utilizaba unos guantes de boxeo que llevaba consigo. El 24 de mayo de 2022, Salvador, de 18 años, abrió fuego en la escuela primaria Rav, localizada en la ciudad estadounidense de Ubalde, acabando con la vida de 21 personas e hiriendo a otras 17. La razón por la que este atroz acaba en este video es debido a que una foto de dos armas de fuego apareció en una cuenta de Instagram vinculada al sospechoso solo tres días antes del suceso. Pese a que la foto se publicó como historia con el nombre de usuario, nadie informó sobre la misma antes de que el caos llegara a la vida de varios estudiantes y sus familias. Güey, es que, siendo Estados Unidos, o sea, cualquier hijo de puta sube una foto con armas porque como que la mitad de la población tiene armas, güey. O sea, maybe ni siquiera te lo esperaría, ¿sabes? O sea, de que, si vives en Estados Unidos, a lo mejor ves que un cabrón sube fotos de armas y dices de que, ah, pues han de estar ahí en su casa, güey, porque eso es muy estadounidense. O sea, no, 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 no es como que inmediatamente lo asocies a de que ese güey va a hacer un tiroteo. O sea, como que tú le dices, ese güey tiene armas en su casa y ya. Ya normal, ¿qué dice? ¿Los bebés nacen con armas ahí o qué verga? Molly Russell tenía 14 años cuando eligió dejar de vivir en el 2017, haciéndose daños físicos a su cuerpo. Desde entonces, su familia ha iniciado una ardua batalla contra quienes, según ellos, son los auténticos responsables. La niña tenía un tablero en Pinterest relacionado con la idea de dejar de existir, de quitarse la vida. Y de hecho, lo mismo sucedía en Instagram, ya que el algoritmo de estas redes sociales le ofrecía de manera... Güey, no tiene nada que ver. Eso está triste y así, güey. Pero fíjate que justo la otra vez estábamos hablando de que Pinterest, según yo, o sea, hasta ahora que escucho esto, era como de las redes sociales más bonitas e inocentes porque es que yo creo que depende mucho el algoritmo, ¿no? Pero a mí me salen como puras cosas chidas, así de que arte y arquitectura y autos y cortes de pelo y tatuajes y ropa y tal. Pero, ¿quién sabe en el algoritmo de alguien más? O sea, a lo mejor sí le sale de que... de que cosas bien tétricas, güey, cosas bien densas. Era continuada imágenes de la misma temática. Su padre criticó fuertemente a Instagram y a Pinterest por ser los culpables del suceso y, al parecer, motivar la mente de la pequeña que, en palabras de sus amigos y familiares, parecía una niña muy tranquila y feliz. El 14 de julio de 2019, apareció por primera vez una imagen del cuerpo de una joven, Bianca Devins, de 17 años, en algunas redes sociales, como Instagram. Al principio, los amigos pensaron que era una falsificación o broma, pero esa idea cambió cuando Brandon Clark, un joven que sentía atracción por Bianca y que había salido con ella la noche en que falleció, llamó a 911 para confesar su crimen justo después de haber publicado las imágenes y, para empeorar las cosas, antes de una llamada oficial por parte de la policía. Las imágenes fueron enviadas a la familia de la joven. Claramente, el hombre fue enviado a prisión donde se encuentra actualmente, pero el dolor de su familia es algo que nunca se irá, sin hablar de lo que debió haber sido para ellos el que tanta gente viera el estado final de la joven. Verga. Güey, gente del chat está diciendo que vio... ¿Una imagen que no salió aquí? ¿Estaba en Reddit? ¡A la verga! La pregunta es por qué salen con un tipo que se ve así... Güey, se ve macabro el cabrón, o sea, ¡real! Hasta dije, ¡ah, cabrón, qué pedo! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? Se ve macabro, güey. Raymond Weber, de 29 años, fue a prisión en 2021 por haber acabado con la vida de dos mujeres en Sacramento, Estados Unidos. Alrededor de la una de la mañana de un día de enero del año mencionado, la policía recibió una llamada informando de una transmisión en vivo de Instagram donde salía Raymond sosteniendo un arma, y con dos mujeres inmóviles en el suelo. Virga. La policía respondió a la llamada y después de un enfrentamiento de casi ocho horas, los oficiales entraron al apartamento y pudieron detener al sujeto. El hombre fue capturado y juzgado, pero no quiso revelar sus motivaciones, pero al parecer, la trata de personas pudo haber sido un factor importante, y actualmente, se encuentra en prisión. ¡Hala, virgos! Este güey era como un tipo... ¿Cómo llaman esto? Como un P.A.M.P. o como un tipo padrote, algo así supongo, ¿no? ¡Hala, mierda, güey! ¡Hala, mierda! Lauren Bonner, un joven de 20 años, se dispuso a dar un paseo con su exnovia, Jolly Callan, una joven de 18 años que acababa de comenzar a escribir las primeras páginas de su vida adulta. Lo que parecía ser una simple caminata entre dos antiguos amantes, culminó en un terrible homicidio. El sujeto ejecutó a la mujer a sangre fría, y después, arrojó su cuerpo por un acantilado de más de 12 metros. Horas antes del trágico suceso, la joven había enviado un mensaje inquietante a una amiga suya, diciéndole que si algo le pasaba, ya sabía con quién estaba. Increíblemente, el hombre, en un acto de frialdad y premeditación, tomó fotos de la muchacha durante la caminata, inmortalizando los últimos momentos de su vida en imágenes que luego publicó en Instagram. La última de estas fotos mostraba a la joven Jolly disfrutando de la vista, ajena al destino que le aguardó. Uy, o sea, pero, si luego iban a encontrar el cuerpo de que, ahí mismo donde él tomó las fotos y tal, O sea, ¿por qué la subió? O sea, es como que él se estaba declarando que fue la última persona que estuvo con ella, ¿no? O sea, ¿qué pedo? No entiendo, güey. O sea, ¿cuál era el objetivo de subir esas fotos? Pocas horas después, Loren fue finalmente capturado y sentenciado a 52 años de prisión. La lucha de la familia Callan por justicia había encontrado una resolución, aunque la herida de perder a Jolly jamás sanará del todo. Luca Magnotta es un criminal canadiense conocido por su participación en uno de los casos más notorios de homicidio en Canadá. Magnotta ganó notoriedad internacional en 2012 cuando fue arrestado por el homicidio de Jun Lin, un estudiante chino en Montreal. El caso atrajo una gran atención debido a la naturaleza gráfica y perturbadora del crimen, ya que Magnotta grabó el homicidio en video y lo subió a Instagram, lo que provocó indignación y horror en todo el mundo. Después del homicidio, Magnotta envió partes del cuerpo de la víctima a varias instituciones, incluidas oficinas de partidos políticos en Canadá. Tras cometer el crimen, el criminal huyó de Canadá, lo que dio lugar a una cacería internacional que finalmente llevó a su captura en un cibercafé en Berlín, Alemania. En 2014, fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Eso es porque lo que pasa es que... Y también no olvidemos que... Y así llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de este iceberg. Y si fue así, una suscripción me sería de mucho ayuda. Bueno, puto búho, regresó con todo. Nomás se tardó como tres semanas en subir un nuevo video, pero la neta está bueno. Regresó con todo el cabrón. Qué gran video. Le comenta... ¡Pingüino del iceberg! ¡Ya hay más animales que hacen icebergs! El pingüino del iceberg, güey. ¿Quién es este cabrón, güey? Iceberg de misterios más censurados de internet. Estas son las plantas más peligrosas del mundo. Niños que fueron creados por animales salvajes. ¡Qué cabrones, güey! Estos animales de los icebergs cada vez son más, güey. Esperen mi shiba inu de los icebergs, güey. Historias del Mickey, güey. Yo qué sé, güey. Pronto van a... He visto tantos icebergs que ya conozco perfectamente el formato, güey. O sea, podría ser un buen canal de icebergs. Ya estudié el mercado, güey. ¿Sabes? Si hiciera un canal de icebergs, sería un gran canal de icebergs. Después de haber visto tantos putos icebergs, güey. Sería increíble, realmente.